Deuteronomio 31. Reina Valera 1960. Josué es instalado como sucesor de Moisés. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo. Este día soy de edad de ciento veinte años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto Jehová me ha dicho. No pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Zeón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel. Esfuérzate y anímate. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés, diciendo. Al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivierais sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés. He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron, pues, Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés. He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día. No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Y comerán y se saciarán, y engordarán. Y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieran muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo. Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Orden de guardar la ley junto al arca. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo. Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión, y tu dura serviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus, y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Cántico de Moisés. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Deuteronomio 32. Reina Valera 1960. Escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama. Y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. A generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová. Pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Estableció los límites de los pueblos. Según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto. Y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó. Lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada. Revolotea sobre sus pollos. Extiende sus alas, los toma. Los lleva sobre sus plumas. Jehová sólo le cuyo. Y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Y comió los frutos del campo. Le hizo que chupase miel de la peña. Y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas y leche de ovejas. Con grosura de corderos. Y carneros de bazán. También machos cabríos. Con lo mejor del trigo. Y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios, y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca. Que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira. Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo. Esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa. Hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira. Y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos. Y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente. Y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos. Con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada. Y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella. Al niño de pecho como el hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos. ¿Qué haría César de entre los hombres la memoria de ellos? De no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se embanezcan sus adversarios. No sea que digan. Nuestra mano poderosa. Ha hecho todo esto, y no Jehová. Porque son nación privada de consejos. Y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto. Y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil? Y dos hacer huir a diez mil. Si su roca no los hubiese vendido. Y Jehová no los hubiera entregado. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aun nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino. Y ponzoña cruel de áspides. No tengo yo esto guardado conmigo. Sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viera que la fuerza pereció. Y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá. ¿Dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Que comían la grosura de sus sacrificios. Y bebían el vino de sus libaciones. Levántense. Que os ayuden. Y os defiendan. Ved ahora que yo, yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir. Y yo hago vivir. Yo hiero. Y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano. Y diré. Vivo yo para siempre. Si afilaré mi reluciente espada. Y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos. Y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas. Y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos. En las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo. Porque él vengará a la sangre de sus siervos. Y tomará venganza de sus enemigos. Y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Él y Josué hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana. Es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo. Sube a este monte de Avarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y se he unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Or, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriva de Cades, en el desierto de Sin. Porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra. Mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Deuteronomio 33. Reina Valera 1960. Moisés bendice a las doce tribus de Israel. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel, antes que muriese. Dijo. Jehová vino de Sinaí. Y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán. Y vino de entre diez millares de santos. Con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amo a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos. Recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley. Como heredada la congregación de Jacob. Y fue rey en Jesurún. Cuando se congregaron los jefes del pueblo. Con las tribus de Israel. Viva Rubén, y no muera. Y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así. Oye, oh Jehová, la voz de Judá. Y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten. Y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Alevi dijo. Tutumín y Turín sean para tu varón piadoso. A quien probaste el Masá. Con quien contendiste en las aguas de Meriva. Quien dijo de su padre y de su madre. Nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos. Ni a sus hijos conoció. Pues ellos guardaron tus palabras. Y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob. Y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti. Y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren. Y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos. Y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo. El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre. Y entre sus hombros morará. A José dijo. Bendita de Jehová sea tu tierra. Con lo mejor de los cielos, con el rocío. Y con el abismo que está abajo. Con los más escogidos frutos del sol. Con el rico producto de la luna. Con el fruto más fino de los montes antiguos. Con la abundancia de los collados eternos. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza. Venga sobre la cabeza de José. Y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria. Y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los diez millares de Efraín. Y ellos son los millares de Manasés. A Sabulón dijo. Alégrate, Sabulón, cuando salieres. Y tú, Isaacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia. Por lo cual chuparán la abundancia de los mares. Y los tesoros escondidos de la arena. Agad dijo. Bendito el que hizo ensanchar Agad. Como león reposa. Y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí. Porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Adán dijo. Adán es cachorro de león. Que salta desde Bazán. A Neftalí dijo. Neftalí, saciado de favores. Y lleno de la bendición de Jehová. Posee el occidente y el sur. A ser dijo. Bendito sobre los hijos sea a ser. Sea el amado de sus hermanos. Y mojé en aceite su pie. Que hierro y bronce serán tus cerrojos. Y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún. Quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo. Y dijo. Destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola. En tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel. Quien como tú. Pueblo salvó por Jehová. Escudo de tu socorro. Y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados. Y tú hollarás sobre sus alturas. Deuteronomio 34. Reina Valera 1960. Muerte y sepultura de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo. A la cumbre del Pisga. Que está en frente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan. Todo Neftalí. Y la tierra de Efraín y de Manasés. Toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. El Negev. Y la Nura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Soar. Y le dijo Jehová. Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo. A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Beth Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Fraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel.